Hola, hola mis amigos viajeros del periódico en línea en breve, yo soy Julio Campomanes y nuevamente estoy aquí mostrándoles esta maravilla de playa, es la bahía Maguey, aquí en las bahías de Huatulco, una de las nueve bahías de esta zona, vean que padrísimo está la verdad, una maravilla, aquí la bahía Maguey, para llegar aquí se tienen que trasladar en alguna lanchita o en algún catamarán y vean, disfrutar de esta agua que está espectacular, también pueden comer aquí en los restaurantes, varios restaurantes que están aquí, pueden degustar unos ricos mariscos, vean, 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 el sol está picoso, pero muy rico y pueden meterse, miren, el agua es muy tranquila, la verdad, es un agua riquísima Yo soy Julio Campomanes, mis amigos viajeros, y les voy a seguir mostrando estos lugares tan bonitos, tan maravillosos, que nos regala el estado de Oaxaca, aquí en las bahías de Huatulco, adiós.